Durante el programa le vamos a traer algunos materiales de hip hop y rap muy importantes que pueden verlo. Nada, el señor Cristian Casablanca, Cristian Casablanca, vamos a ver si ponen en picture in picture de los muchachos. Cristian Casablanca, una persona que todo el mundo lo conoce por buca sonido, un tipo que ostenta lujos. Vi una página de reloj falso flaco donde nos agarran camán, agarran camán a él, a mi amigo hermano Lajazá, agarran camán a lápiz consciente, agarraba pa de camán, de reloj falso y eso. Pues entonces pasa que el maestro no metió la pata en cierta forma. ¿Por qué digo que no la metió la pata en cierta forma? Porque yo privado puedo decir lo que yo quiera. Privado yo le puedo decir, puedo discutir con quien sea e insultar a quien yo quiera. Pues privado, ahora que yo lo hago público, ahí se ve feo. Lo que hizo el maestro fue que parece ser que cuando Alessandra necesitaba el dinero para ayudar a pagar a los muchachos de la universidad OIM, parece ser que Alessandra le ofreció dinero a él que le iba a pagar. Alessandra MVP, la que los seguidores me odian, pero yo lo amo. Besos para ustedes. Pasa que Alessandra parece ser que no le cogía el teléfono. No le cogía el teléfono, venía, aló, ¿qué tú haces? No estoy ocupado trabajando ahora. Ey, llamaba. Esta como llamada será transferida y deducción de voz. Y llama Iván y el maestro se está maquillando e incomodando porque Alessandra no aparecía. Mira, pasa a ser que el maestro parece que en confianza, porque es una confianza, independientemente de lo que le dijo a Alessandra no estuvo bien. Alessandra es una dama que hay que respetar y no estoy de acuerdo con esos insultos contra Alessandra. Estoy muy, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque usted no puede usar ese tipo de expresiones contra una dama. Ahora, el maestro hizo eso confiando en esa persona, que el maestro no sabe quién es. Porque el maestro no me puede decir a mí que él no sabe a quién le mandó esa nota de voz. El maestro no me puede decir a mí que él no sabe a quién le mandó esa nota de voz. En confianza vino, ¡fuan! Y lo tiró para adelante. Y el pobre maestro quedó encharcado y todo el mundo comiéndose en las redes. Porque alguien vino, que le dieron la confianza y se pasó de fresco. Porque si es una nota de voz que usted me va a decir a mí que el maestro, ¡ah! Yo le voy a hacer esa nota de voz para subir en las redes para dañar a Alessandra. Eso es mentira. Es una nota de voz que se la mandó a alguien. Y esa persona, para ese ser que estaba aquí a Guaymael, le dijo, bueno, por aquí yo te voy a dar para que te den duro. Y así mismo le fue. Por eso yo creo que Alessandra no va a... Creo yo, porque ahora le mandan hasta por... Porque tú me mire mal, le mandan ahora. Pero yo supongo que Alessandra no va a demandar ni al maestro ni va a hacer nada legal porque el maestro no lo hizo público. Ese comentario, ese comentario, el maestro lo expresó de forma, ustedes saben, privada. Y un amigo mío, Ricky, que no puede pasar 15 días que no se hable del maestro. Siempre hay algo que hay que hablar del maestro. Y el maestro siempre está en boca de todo el mundo. Yo lo que creo es que el maestro tiene que pedirle disculpas a Alessandra porque al final ella le cumplió. Ella le cumplió. Entonces el maestro, que le dijo todo eso dicho, y le dijo de todo ahí. Le dijo tanto dicho, mire, que hace una canción con tanto dicho que le dio. Una canción completa se hace. Yo le dije, maestro, le pido disculpas a Alessandra. Mira, Mercedes, estaba molesto. Porque tú no me cogías el número. Por favor, ayúdame. Que tú sabes que tú eres de la mía. Que no quise hacerte daño. Y ya. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. El maestro lo que tiene que hacer es eso. Porque no fue culpa del maestro. En verdad, aunque dijo todo eso disparate, lo dijo. Que no estuvo bien. Pero tiene que pedir disculpas, tú sabes. Porque el pobre maestro parece que la confianza lo traicionó. La confianza lo traicionó. Y como siempre le digo, el maestro siempre está en boca de todo el mundo. Porque el maestro es el sonido. Señores.